Pues miren, lo que yo tengo que hacer para poder, entonces yo me voy hacia, me deslizo y ya está en pantalla. Como ya ven, pues aquí tengo todas las cuentas que yo tengo desde mi celular y aquí me aparecen las cuentas, que serían estas. Digamos que yo estoy desde María Fernanda, entonces le tendría que dar a la aplicación que hice, a la cuenta que hice María Hernández, que es mi cuento, mi cuento, la de Classroom. Entonces aquí ya estoy en la cuenta, luego aquí busco Classroom, luego me voy a iniciar cuentas desde Google. Y miren que no tengo que descargar ninguna aplicación. Muy bien, mi reina, entonces ahora buscan la asignatura. Y muéstrales desde la asignatura donde aparece el link para la clase. Listo, entonces aquí busco mi, la clase de, y miren que ahí me aparece el link, le doy ahí, y inmediatamente me lleva a la clase. Señálales por favor donde aparece el link nuevamente. Espera, espera un momento. Ahí, miren, ahí dice, sexo tras, enlace de Meet, le doy ahí y listo. Señálelo con el, con el click, parece ahí, y dele click al enlace. Ay, pero pues no me deja, pues ahí lo estoy mostrando como con azulito. Ah, listo, ahí con azulito sí se vio, gracias. Entonces miren que desde el celular, sin descargar nada, se ingresa a Classroom, como lo explicó de bien la señorita María Fernanda Hernández Castrillón. Muy bien, nena, muchas gracias. Gracias.